Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu espacio de Pedagogía Ciudadana. Ahora, en esta oportunidad tenemos que hablar respecto de la importancia de las matemáticas en la vida en general. ¿Por qué le damos tanto énfasis en el Colegio Nahuel? Estas no son reflexiones que se me hayan ocurrido, que hayan bajado del cielo, sino que están tomadas de diversos documentos, entre ellos algunos importantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. O sea, es algo más o menos consensuado dentro de lo que es la sociología y las ciencias que estudian estos fenómenos a nivel mundial. Lo primero que podemos decir respecto a las matemáticas es que son fundamentales para el desarrollo mental de niñas y niños en sus etapas más básicas de educación formativa. Las matemáticas nos ayudan a ser lógicos, nos permiten razonar ordenadamente. También en el ámbito más humanista nos ayudan a desarrollar teorías que puedan ser comprobadas a través de hechos y demostraciones, lo que nos permite a sí mismos ser pensadores independientes. O sea, no se acota fundamentalmente a la resolución de problemas científicos, sino que sirven también las matemáticas para enfrentar situaciones nuevas, tal como nos ha sucedido ahora con motivo de la pandemia. Las matemáticas se utilizan en todas las materias, nos sirven para todas las esferas de la vida cotidiana, pero fundamentalmente nos ayudan a desarrollar un pensamiento crítico que ayuda a desarrollarnos a todo nivel. Por ejemplo, en la redacción de ensayos o en la ordenación de ideas, ahí hay un pensamiento lógico, ahí hay una lógica matemática. Por todas estas circunstancias se dice que el éxito en aprender matemáticas se vincula muy fuertemente con el éxito en la vida. Y tanto es así que desde hace ya dos décadas o tres décadas aproximadamente, existen en las carreras de ingeniería, que ya no se denominan propiamente tal en las universidades en el mundo, existen lo que se denominan unidades de acreditación de la matemática. Tantas unidades de acreditación yo tengo, puedo acceder a tantos módulos de carreras universitarias que tengan matemáticas. Así lo van a ir viendo ustedes cuando desaparezcan programas tradicionales y aparezcan estas modalidades más flexibles de unidades de acreditación, en que yo voy construyendo mi propia carrera y la matemática está muy adelantada en ese orden de ideas. A nosotros también nos interesa saber como colegio dónde estamos en las matemáticas, cómo están aprendiendo las matemáticas nuestras alumnas y alumnos. No nos interesa mucho el sim, se va a ser bien honesto, nos interesa medirnos más bien con lo que está de punta en el mundo, con la experiencia de los países OCDE, con las pruebas TIMSS, con las pruebas PISA, y tratamos de tomar ejemplos desde esas mediciones. Es así como durante este año ya hemos avanzado con el predictor de la prueba de transición, ex prueba de selección universitaria, para que en segundo medio ya exista una fotografía respecto de qué horizonte desde la matemática pueden tener nuestras alumnas y alumnos. Y así estamos también tratando de acreditar este conocimiento en todos los niveles, desde la más temprana edad y acompañado con la detección de destrezas y habilidades. Todo el mundo necesita de las matemáticas, habrán genios que las dominen a la perfección y sean capaces de desarrollar grandes teorías o nuevas hipótesis a demostrar, pero todos necesitamos una base matemática muy fuerte que nos ayude en la lógica, que nos ayude a razonar, que nos ayude a fundamentar nuestras ideas. Está en todo orden de cosas de nuestra vida cotidiana. Así que les mando un saludo y sigan estudiando matemáticas. ¡Suscríbete al canal!